Con el primero de la otra fila, los dos atados tienen que venir hasta el final, desatarse y el que ha venido de allí hacia allá tiene que volver a por otro compañero. Gana el equipo que hace su trabajo. Atarse a los pies, a las manos, que hacéis y atamos. El todo tiene que estar hecho, se suelta y vuelve a ir más. A sodo, una soga yo. Me gastan los cuatro equipos al cuello. ¡Sí! ¡No va! ¡Win! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! No, 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 no.